y señores suspendieron la boda de franklin vamos a celebrar ay 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 a franklin le prohibieron que hablara de a mi me dijeron di que porque fue verdad di que el puso di que a fernando tati yunio que no quiso di que ese padrino y que el se quillo y tumbó la boda eso es lo que estas diciendo no son cosas de intimidad de ya personal son cosas privadas ya muchachos pero porque que el quiere poner a pelotero obligado oye ya franklin mirabal se quitó de la farandula ya franklin se quitó de la farandula vamos a respetar eso si el esta bajo perfil en realidad claro no y la esposa le dijo a franklin yo no me gustan los shows que no espérate pero no 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 de quien tu estas hablando de pegue o de quien porque es de otra mismo que tu estas hablando la actual pareja de franklin mirabal le prohibió en una reunión muy intima le dijo franklin tu estas ahi en esa reunión soy personal de yo soy parte de la familia pero si es muy intima que tu haces externamente analizando esos temas aqui yo fui que lo traje a colación pero tu estas hablando de hoy pero no hemos presentado y el nombre de franklin no es importante aqui si mis amigos como siempre muchísimas gracias por estar aqui conectados con nosotros en adonis tv show otra entrega mas para compartir con ustedes y por supuesto recordarte siempre que te suscribas estamos aqui activos siempre lanzando videos todos los dias para que usted este actualizado con temas muy interesantes asi que darle la campanita recuerda que siempre dejamos el numero de whatsapp para que ustedes formen parte de nuestro grupo ya saben vamos claro claro señores esperate esperate que paso presenta presenta lo que vamos a mostrar a la gente bueno señores hoy tenemos algo un poquito diferente vamos a lanzar un video para que ustedes vean lo que sucedio justamente aquí en las instalaciones de adonis tv show hace un tiempecito y mejor vamos a lanzarlo no vamos a decir nada pero que es lo que van a hacer claro ay espérate déjame llamar a amelia ahora mismo espérate que la necesito aquí esa no puede decirme que no porque somos amigos a ver si hacemos algo de contenido esperate un momento hola cariño amelia alcántara que bueno es el internacional mamola si si gracias gracias de verdad si nada amelia tu sabes que estoy aquí en la plataforma de adonis tv show tu sabes que tu eres una figura de mas que somos amigos no compañeros con masa te acuerdas y quiero que tu me apoyes para hacer algo de contenido acá tu sabes para hacerte una pequeña entrevista una pequeña entrevista si si que debemos hacer si claro por supuesto 3.500 dólares more tu me lo posientes y yo feliz voy no no pero amelia pero si no amelia oye es para una entrevista no es para hacer el amor tu no entendiste la vaina oye es para una entrevista no pero ven acá coño que falta de respeto pero esto se esta acabando señores pero coño si yo te agarro óyeme con esta silla óyeme si yo te agarro con esta silla óyeme si yo te agarro con esta silla no 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 espera tu momento eso rompe el esquema yo grabé porque si ella fuera tu amiga ella no te dice lo que te comento ahí 3.500 dólares no 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 por un entrevista el hecho de tu grabar una conversación manolai y tirar las redes sociales no 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 graba para que para nosotros para cuando amelia me diga que viene hace una vainita para las redes y como ella esta que eroció tu me dijiste que lo borrar y yo no lo borre porque tengo que borrar manolai mira eso no se hace eso no se hace todos los views no se ganan así atención no 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 todo lo contrario mamola en este caso por ejemplo yo entiendo que amelia puede cobrar su dinero pero es una exageración de su parte cada quien pone su precio si ella simplemente no quiere ir a una entrevista porque quien le va a pagar a amelia 3.500 dólares se lo pueden dar pero que ella va a venir a hablar aquí de que ella es hermana de leche de fulana ahora ella esta manejando su talento ella y cual es el talento ella o que ahora que tu se lo quieras pagar o lo puedas pagar es otra cosa pero que maldito talento que tu me hablas cual es el talento de ella hermano pero el nombre de amelia es que representa un programa de entretenimiento igual que yo yo no tengo talento yo vengo a hablar de mi aquí cual es el talento de una gente que venga a hablar de mi en un sitio pero el programa sin filtro radio show que se llama si fue puesto en base al talento de ella eso es un talento ajá eso es la hipocresía que ella tiene bueno tu crees que ella es hipócrita tu crees que eso es un personaje lo que pasa es que yo estoy yo estoy muy quillado porque la gente dice ella es sincera eso no es sinceridad eso se llama ser mezquino en que sentido desarrollate si yo me acuerdo porque mi pareja tiene su esposa pero a mi no me importa ella es sincera eso no es sincera eso es ser mezquino porque ella le está haciendo daño a una familia que se está destruyendo porque ella está cogiendo el marido de una mujer que no sabe y si la mujer ni siquiera se entera y no se está destruyendo eso se llama mezquindad porque ella está promoviendo los antivalores a un país bueno entonces eso se llama ser mezquino pero ok pero una cosa ser hipócrita una cosa entonces tu prefieres que ella lo haga por detrás o sea porque si le pregunta yo prefiero que los altitos urbanos se metan su estupefaciente y no lo canten en las canciones yo prefiero lo mismo ok pero entonces es una doble moralidad eso no es doble moralidad y que es eso es usted cuando tu vas al baño tu graba lo que tu hiciste en el baño claro que grabalo ajá pero porque tu sabes que eso no le interesa a nadie entonces a quien le importa que ella pegue el cuerno y que ella esté casada pero por ejemplo Manolay que a ella le estén preguntando quien es tu pareja con quien tu estas yo tengo una pareja y ella quiera decirlo esa es su vida personal yo tengo una pareja y yo la amo y la quiero pero todo tiene que decir que es casado para que la mujer idiota en este país y porque tu no sales con el y el nada mas te va a visitar tu casa entonces la gente ya esta suponiendo y ella es una figura pública ella esta expuesta eso se llama ser mezquino y mira lo que hace Amelia si lo hace un hombre castigan al hombre lo ponen en todas las atención mujeres eso no es verdad eso no es verdad eso no es verdad porque en este país tu sabes que nosotras las mujeres somos mucho mas atacadas por ese tipo de cosas ella ya porque se hizo popular por ser supuestamente sincera pero que lo diga yo que lo diga yo para que tu veas como me ahora te voy a decir la verdad ustedes hay que hablar claro porque mira Bianca hay que tener criterio para ahora usted emitir un comentario sobre otra persona tu estas criticando a Amelia Alcántara y tu vienes a trabajar aquí sin ropa no porque hay que hablar la verdad no 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 ella anda bonita no anda bonita mira eso es ropa mira mira un pantalón super largo mira lo que se tapa se tapa los tobillos entonces mira los coquitos ella anda sexy los coquitos afuera afuera eso esta bien además la otra cosa es que tu vas mirando para allá porque tu no tienes que estar mirando para allá a mi no me hablen de sinceridad hay que tener criterio eso se llama la palabra que tu dijiste criterio cuando usted va al baño usted no graba su M su M que usted hizo ahí grábelas y súbalas porque usted es sincera ay yo tengo diarrea hoy me voy a grabar grabe la diarrea suya bueno puede que tu no te grabes pero puede que tu lo externalices y lo digas no es que yo no tengo que esos son intimidades del ser humano ay señores estoy mal al estomago yo subo mis videos así orgánicos atención mujer casada pongale gps a los celulares hay gps hasta en los carros a 50 dólares y usted se va a dar cuenta con quien es que su marido si usted es funcionario si usted tiene empresa el marido el marido el marido esa mujer ay Manolai se nota se nota que tu eres soltero el hombre que no el hombre que no respeta a su esposa no tiene que estar vivo hay que hay que castrarlo Manolai tu eres gay yo soy un hombre que soy una sola mujer porque no tiene ahora mismo que tu estas diciendo eso pero he tenido muchas entonces también con toda la loquita que tu sale que te graben yo no me grabo ajá yo no que te graben cada una y que cada una publique yo soy un tipo que respeto porque no se graba porque la grabación pasa vergüenza si se graba exacto por eso porque tu no te sabes ahora ahora el caso el caso de Amelia Ingrid Jorge eso se ha profundizado eso da asco si como tu me vas a decir ellas si se pasaron como tu me vas a decir quien fue que se pasó las dos las dos mira que pasa una comenzó a tirarle como pullita bajo perfil a la otra en un programa que lo ve todo el mundo imagínate ya por ahí empezamos mal entonces porque también Ingrid cada vez que la otra se metió con el hijo de la óyeme óyeme pero el problema es que sucia son dos sucias no no Manolai no Manolai mi pregunta es dos sucias del medio no 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 así no porque cada vez que Ingrid va a una entrevista tiene que mencionar a Amelia pero ya que le de un poquito de estructura Ingrid mi amiga es buena Ingrid es excelente ser humano pero a la misma vez el camino de la suciedad son dos sucias ay dios mio Manolai bájale la maldita es verdad que no quiere un botellazo entonces con las que tu trabajas en los 100 de la 12 que son sucias o que son las que son cuerderas y que se venden con dinero son sucias son santas esas hay muchas mujeres serias de criterio a donde no me metas a mujeres como la beba roja maria tabara hay muchas mujeres de criterio donde yo trabajo no me metas a todas las mujeres en una saco de M la beba porque esta cogida en los programas que tu has tenido si porque son mujeres que se venden todas la beba porque esta cogida tiene su esposo hace mucho tiempo suelta la beba 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 Carlos Obrero tiene su marido ahora mismo osea tiene su esposo esa gente mira hay una de que casada que son casados y que le puso un olifan ella tiene un olifan eso es su forma de tiene que la grama y tiene que se sube oye oye para que tu veas lo que se vive ahí al lado de Marolais esa es una una un matrimonio moderno moderno claro hay que también ya tu estas muy viejo y que aceptando dos mujeres diciendo que le quitaron el mario y que a la mamá no pero espérate mira que pasa ella le dijo eso a Ingrid pero que le dijo Ingrid antes hablando de que el papá de Amelia la violaba y ella se quedaba callada no 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 que no tu mandaste el video son casos mayores entonces después no digas que la otra no dijo otra cosa porque cada quien dijo cosas fuertes no no y meter el tema de un hijo ya de un niño son cosas complicadas ellas no debieron llegar ahí porque por ejemplo mamola que ustedes son mejores amigos que sean amigos de arriba y para abajo y que tu le cuentes cosas a él cuando se termina la amistad en caso de ninguna de esas dos mujeres que ellas tiran todo para adelante esos son un tipo de mujeres que ninguno le puede hacer caso porque tiran todo para adelante y ustedes saben algo que intimidad y así también Ingrid ustedes saben que nunca dice quién es el papá del niño pero ya supuestamente se sabe quién es el papá del hijo pero quién le importa quién es el papá quién le importa eso ah que era con quien ella estaba supuestamente supuestamente el abogado el abogado no el anterior ah el anterior con el que ella estaba ah el de Santiago la figura pública exacto supuestamente pero para qué se habla de un niño eso no se tiene que tomar en consideración la misma Tamara fue que que publicó eso en los dueños del circo en estos días ya ustedes ahora ella tiene derecho a salir embarazada en Ingrid Bay y tenerlo claro ella puede hacer inseminación artificial ella puede hacer ella compartió con esa pareja un tiempo ella pudo salir embarazada de esa que es mi amigo es mi amigo y los saludo desde aquí de verdad si es el padre supuestamente todavía eso no se ha esclarecido en realidad yo sé que este país está jodido si está complicado y yo tengo los pronósticos para tirar una bomba qué pronóstico voy a tirar estos pronósticos ya lo que tú quieras creo que tú me estás haciendo ahora tú eres del estado del tiempo ok ten cuidado respeto así con la gente porque yo te veo como calladito no no que tú cada vez que no 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 es que tú pero Manolay que es lo que tú estás hablando de mujeres del medio al final de cuentas cuando si tiene que tirar te le tira yo no me le tiro a ninguna mujer entonces no cuando yo estoy enamorado será cuando será cuando no será cuando no no mi tipo porque esas son mujeres que están pendientes a carro yo no estoy pendiente a carro qué es lo que tú estás hablando yo estoy pendiente a salir a romper adelante a romper a quién a quién tú quieres romper sitio que lo que yo no puedo que tú no puedes costear no puedo salir para allá pues ya pero yo no miro mujeres del medio ninguna me interesa no me importa y yo no soy problema tipo de ella es que no es que ellas te interesen a ti eres tú que no le intereses a ella no me interesa tampoco porque yo soy un maldito gordo ya eso es lo que tú quieres que yo diga pues la verdad pues ya tú eres un maldito viejo nadie te va a sacar a ti lo que vive solo él ay dios mío él vive solo imagínate un hombre se puede creer un hombre que vive solo en un apartamento sí gracias a dios solo eso no es nada eso es independencia también mi novia está aquí conmigo ahora mismo cuál es tu novia tu novia anda el diablo tira la maldita bomba es un botellazo no no ya va a haber que pedir la bomba a botellazo limpio y esa va a ser tu novia por muchos años tú crees lloramos mire tú eres surdo y uno se ríe pero es verdad y yo me canso por si te yo he hecho el análisis por si te fractura un brazo ay dios eso no tiene madre tú eres un puerco oye cuál es el pronóstico ahora mire señores tú sabes cuántas veces te ha hecho el amor con esa mano cada rato yo le tiro una foto a los pechos de ella ay este queso vamos a acompañar yo le tiro una foto a los pechos para mandarle en el grupo mira los pechos de ella no pero ahí se ven deprimidos loco tirao no es que se ven no ese producto así que está no si me va a vender que me venda bien coño pues ya está tirada del mercado la mujer mire ustedes saben que va en el mes que viene van a salir dos o tres gente a decir lo que va a pasar en el futuro del 2023 ajá claro yo voy a decir lo pronóstico de lo que va a pasar ahora te va y dónde está la carta tú lo que vives especulando no 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 qué es lo que va a decir ahora a ti en Nantúmero a ti en Nantúmero el año que viene va a ser un año muy difícil así es siempre dicen eso eso no es verdad va a ser un año muy difícil va a venir unos cuantos ciclones está hablando Cristian Casablanca oh wow oh wow va a haber unos cuantos ciclones el año que viene ajá va a haber un la gasolina va a subir mucho así va a ser muy sorprendente este hombre científico van a poner en todas las estaciones de sistema eléctrico porque van a llegar más los carros Tesla al país eso se sabe qué descubrimiento va a morir un urbano ay muchachos ay el señor reprenda quien va a morir Antonio Marte va a caer preso Antonio Marte va a morir va a caer preso va a caer o va a morir decido van a haber preso y van a morir ay no me asusta varias presentadoras del medio van a salir embarazadas ajá 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 no pues yo no estoy en el medio tú eres candidata tú eres candidata el año que viene va a haber varias presentadoras van a salir varios programas y de humor de la televisión dominicana ajá van a salir nuevos va a haber un canal que va a ser afectado qué noticia de programas y van a sacar programas ajá oh wow Manolai pero tú eres una cosa yo debería llevarte para mi casa en los tiempos libres para que tú le abarajas y me paguen los cuartos a la mística una mujer que venía aquí a leernos la carta va a entrar una figura de este espacio a los Fox Music Group ya hablo con felicidad ya hablo con la bola y no había dicho nada tú no pero en ese programa que esa persona va a estar ya tiene un cheque se lo están dando le dieron el medio millón ya cambialo y coge la mitad le va a dar un dinero y esa persona está aquí ya le va a dar 250 mil a Manolai oye qué científico está hablando la bola va a pasar a los grupos de medios ya eso está negociando yo soy socio de esa plataforma hace mucho muchachos está hablando para que ustedes sepan lo que viene el año que viene coño Manolai pero este te dice una vaina a ti bajo perfil y tú se lo tiras pa'lante entonces tu futuro Manolo Osuna va a entrar a otro medio de comunicación o sea que se va a ir de donde el gol no él va a estar ahí pero va a entrar a otro medio tengo estoy diciendo lo que va a pasar sí van a votar a la berni y a la familia del programa se va a quedar Amelia muy bien el programa viene estructurado que van a entrar van a elegir ahí es que está el asunto que posiblemente está aquí en la cabina ahí es que está el asunto tú verás no yo soy Manolai Notre Dame arricotado atención con una bomba mira yo lo estoy viendo aquí vamos a probar a Notre Dame a Notre Dame de nosotros Manolai la televisión sí tú verás la divino el Notre Dame ajá una bomba ahí vamos a poner de manifiesto tu capacidad espérate pero oye no me mata la rutina la demanda que tiene Ali David con Alessandra ajá yo sé lo que va a pasar claro ya yo lo vi mira lo estoy viendo en el vaso lo estoy viendo en el vaso lo estoy viendo en el vaso se va a caer eso no va a por parte ahora viene el el gran el gran filóso Notre Dame Notre Dame que ya se vendió ya una mente abierta ahora lea lo de Telemicro lo que va a pasar en Telemicro ay dios mío tengo miedo atienda como se rompe la taza ese vaso va a haber fiesta Telemicro lo estoy viendo ahí oh wow en diciembre tú crees va a haber fiesta Telemicro ok y lo que va a pasar van a dar algunos carros sí sí lo estoy viendo apartamento también un carro patino porque tengo trabajo a la licenciada voceando van a entrar figuras nuevas del grupo de Telemicro y unos programas nuevos Telemicro viene con su canal de YouTube a romper oye no tú no podías decir eso porque eso era privado no ya le está dando promos a quien le da mas cariño de la que trabaja allá ah ah ahí no lo van a decir ahí no lo van a decir de nuevo 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 de nuevo